Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde el patio. No sé, es que no me acuerdo cómo se llama el mundo, ¿vale? Otro árbitro más, The Kingdom Hearts, Beard by Sleep. Antes de nada, tengo que deciros que he estado echando un par de partiditas al tablero de comando, y he conseguido subir bastantes cosas de nivel. Entre otras, conseguí evolucionar, subí de nivel Pyro y una embestida, y conseguí la Furia Pílica. También tengo Electro, es una cosa muy chetada, y ya poco más. Podría decir, Pyro y Hielo también ya lo llevé, Cura, Imán, todo un poquito. La verdad me gusta, me gusta bastante, y ya se podía jugar online con la gente muchísimo mejor. Pero bueno, el caso, también conseguí una pegatina, fuera de grabación, porque me dio por mirar a ver cómo funciona mal el ataque Pílico y todo esto, y vamos a pegarla, a pegar. Un Gopo. Para tú. Un cono. Para tú, has conseguido el Cristal de Fuerza. Y unas bol... más globos. Joder, colo-globos, tío. No hay más, ¿no? No, ya está. ¡Hala, vámonos! ¿Por aquí o por aquí? No, ni por un lado ni por otro. ¿Qué era un cuarto así, sin nada? Tenemos que volver a hablar con Espejito, Espejito Mágico. Espejito. Espejito. Pero el caso es que... Ah, vale, por aquí. ¿Tendremos que volver a hacer todo lo del viaje? ¿O directamente podemos pasar tranquilamente? Vale. Pues vámonos. ¡Thunder! Y... Impacto crítico. Nivel 10. Perfecto. ¡Ande, ahí vas! ¡Asponsor 12! ¡Ande, ahí vas! Es que el impacto crítico es muy chetado, ¿eh? Demasiado. Diría yo. ¿Era por aquí? Es que me parece que como no pudimos derrotar a Blanca a derrotarla. No tuvimos narices a matarla. Porque tampoco era plan. Pues... A balar. Más, joder. ¡Hala! Es un cheto. El ataque ese. Es una chetada. El... El bloqueo y ataque. Que al igual se me... Me... No coge... Ah, no. Ese es un mímico. No quería atacar a eso, pero vale. He hecho gracias a eso. He conseguido... No me preguntes por qué. Impacto crítico. A este le da igual. A este se obceca y se obceca y ahí ya no hay más que sentir. Y esto es un mímico. Ya, ya me digo. Hostia, que no me... No me suena. Abrir. Mímico. ¿Qué hace yo? Que raro. Y ya está. A ver, que si mal no recuerdo era por aquí, pero ahora no sé qué deciros. Sí, la sala del espejo. Sí, claro. Por tu cara bonita. Una solicitud que me elegí ignorar. Sabes, decías ser radiante. Pero todo lo que veo son sombras de jeluzgía. Haciendo corto en tu corazón. ¡Puedes pagar por tanta insolencia! ¡Mirror magico en la pared! ¡Consume a este maldito de una vez y por todas! ¿Puede hacerlo él? Yo pensaba que era como una especie de... Cleverbot. Ah, está asabado. Lo que no puedo hacer. No tengo poder. Sin embargo, la respuesta es verdad. ¿Puede defiar a tu reina? Sí. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha tirado? Que me sorbe. ¿Qué le ha tirado? No absorbe, no. Me absorbe. Ahí. Pues vale. Acaba con el espejo mágico. Creo que va a ser un nexo. No será aqua. Bueno, si quiere, ¿eh? Si no quiere, tampoco pasa nada. ¡Hostias! ¿Qué tengo que hacer aquí, no se lo puedo correr. Vale. Ya se ha calmado. Está al fondo el cabrón. Ven aquí. Bueno, no me puedo ni marcar. Ahora. Pero. Oye, ya, ¿eh? Colega. ¿Qué pasa? Ah, te he pillado. No. Ahí, ahí. A volar. Nada, que se la pela aquí el amigo. Hostia, ¿cómo me ha dejado? Que colega, córtate un poco, ¿no? Joder. Vendor. 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 Buena esa. No podía hacer mucho más, ¿eh? Ahí. Y se acabó. Me cago. Ah, corre. Ya está. Sin problema, ¿eh? Tú tranquila, tu rollo. ¿Ya? ¿Te has calmado? Ahí está. Ahí está. ¡Ven aquí! ¡La caldabas! Me cago, ¿eh? Poción, que todavía me mata. Ya está. Te da máxima y aprendes lluvia pírica. Ah, vale. Ya me acuerdo. Supongo que no le puedes preguntar al problema de esto a Xehanort, ¿no? Ya que lo he roto. Oh, guerreros. Me puedes traducir y tal vez te regalas, ¿eh? Vale. Gracias. Te has sido una gran ayuda. Sí, sí. Vamos, es una cosa... Que nos mata, ¿eh? Es una cosa, vamos. Vale. Tesoro oculto. Perfecto. Ese era Sigvar, que no sé cómo se llama la forma humana. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Sigvar le hace caso? No estoy muy convencido de qué mundo es ese. Vale. Este está cerrado. Este también. Ya sé el corso virtual, nada. Vale, ahora este mundo es... Torre de Misterios. ¿Esto no era donde estaba Jensit? Visitar este mundo. No. ¿Puede ser que sea donde estaba Jensit? Con lo cual vamos a hablar con Miki. Bueno, seguramente estará de viaje. Como siempre. Pero bueno. Ah, pues no, mira. A la primera. Vale, adiós. Torre de Misterios. Bueno, Torre Misteriosa. Que da mejor Torre Misteriosa que Torre de Misterios. Bueno, me da a mí. Ojito, me da a mí las sensaciones de esa. Me cago en los anuncios. Así que ahora te lo digo. Espérate. A ver, vamos a ver si... Si podemos transformarnos a la lluvia en... Esa lluvia pídica. A ver... Y para el coquítico. Contra la poción. A volar. A ver, ¿qué hay aquí? Globo, recado. ¿Y eso qué es? A ver, primero vamos a ver la llave de espada. A ver qué tal es. Prefiero ataque... Sí. He visto un globo, no sé qué. ¿Qué coño era un globo? Es que no sé. O sea, me da la sensación de que... Aquí. Objeto consumible que restablece por completo el indicador... Ah, vale. El Nexo. Vale, vale. Muy bien. A ver, lluvia pídica en teoría se activaría cuando hacéis un comando de fuego. Pero claro, no sé si... Basta directamente hacer esto. A volar. Una poción, no me he equivocado. Bueno, voy tan sobrado de pociones que da igual. En el siguiente enfrentamiento me activo el Nexo, eh. Aviso. Saco el Nexo a pasear. En hecho, ya voy con él. Por si acaso. Voy a ponerme Aqua a ver si lo puedo evolucionar ya. Cura. Ala, entra. Me quedé contento. Este cofre no me ha movido de sitio, eh. Me suena a mí que en el Kingdom Hearts 2 también estaba. Receta mágica. A ver. Arriba. Gruñón para los amigos. Mi nombre es Terra. Sí, era de la Púlpil. Me esperaba. Me esperaba. Esa es la que no se aceran. Sí, Maestro Yen Sid. Me pensé que es mejor que buscamos el consejo de uno más más que yo. Me no es un maestro. Me dejó la púlpil. Pero, señor, ¿no era ese tu papá que me pasé en el camino? Él tenía una llave de la llave. ¿Te refieres a Mickey? Él también soughta guayar aquí. Como rey, él es bueno y agradable, pero el peso de un rey no le ha curado de impetuosidad. Él se ha dejado con un objeto a su poder que no entiende ni sabe cómo controlar. Mickey imagina que mi Estar Shard será de ayuda en su cuesta actual, y como tú, él es capaz de usar su llave para poner las cosas correctas. No estoy seguro de que entiendo el clon, el Master Xehanort está desaparecido. Y ahora lo he aprendido, que hay un niño masivo que está controlando a los que no entienden en la luz. Para llegar a la verdad, quizás deberías abordar las cosas de diferente. Primero, considera que los de uno y el mismo problema. ¿El Master Xehanort y el Unversed están conectados de alguna manera? Hay quien sí ya lo sabe. ¡Cállate a Xehanort, Terra! ¡Eso es donde deberías comenzar! ¡Sí, señor! Tengo esperanza, Xehanort. Tu corazón no te llevaría a ti. ¡Eso es donde deberías ir a la situación de Xehanort y le seguiste con todo eso! ¿En serio? Muy bien. Muy bien traído todo. ¡Muy rico por tu parte! Así, de tú a tú. Muy rico. Si te digo que es una trampa no me vas a creer, ¿verdad, Terra? En busca de la verdad. ¡Parece la hastiada del reino! ¡Venga, muévete! ¡Jua! ¡Qué complicado es ese mundo! Esto no es... ¡Joder, que ha pasado un hueco! ¡Vamos! ¡Va a ir adelante! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a visitar este mundo! ¡Vamos a visitar este mundo! ¡Vamos a visitar este mundo! Master Xehanort I have been to other worlds I know all about the things you've done I just don't understand why Someone had to safeguard the light From the demon I unleashed You must know about the boy by now The one in the mask His name is Vanitas A creature of pure darkness One of my making Vanitas Are you telling me he came from you? He came from Ventus Ventus? Yes Vanitas is the darkness that was inside your friend It was an accident While training with me Ventus succumbed to darkness And there was but one way to save him Stripped that part of him away And thus Vanitas was made In the process I damaged Ventus' heart In the most horrific way So I did what I felt was right and left him with Heracus I knew the boy could not stay with me The man who did in such a grievous harm Lágrimas de cocodrilo Pura fachada Mr. Xehanort Ventus has gotten a lot better since then You shouldn't blame yourself for trying to save him Well, thank you lad You know how to put an old man's heart at ease No me creo la So that's what it was No, no trabajamos mucho, digamos, eh Hoy no se pelea Hoy no se pelea No se pelea con un Como se dice Con un espejo y ya está Eso es lo máximo que hemos peleado Hoy no se pelea con un Hoy no se pelea con un Hoy no se pelea con un ¿Esta chica? ¿Está bien? Voy a ver. Soy Terra. ¿Qué es tu nombre? Ventis. Ventis. ¿Qué es eso? ¿Puedes hablar? Aqua, ven aquí. Hola, soy Aqua. Terra. Aqua. ¿Estás aquí para entrenar conmigo? ¿De dónde estás? ¿Quién es ese hombre conmigo? ¿Tienes la cifra? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué haces? Solo le pregunté algunas cosas. Ventis no te puede decir nada. Porque no puede recordar nada. ¿Qué? Master. ¿Por qué aún es Ventis libre? Ah, sí. Bueno, yo lo hice mi mejor para mantenerlo en el momento en que se salió, pero... Pero... Él ha conseguido escapar. ¿Qué pasa? Ventis utiliza la cifra de 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 la cifra. Él es un abominación, sin esperanza de la cifra 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 de la cifra. ¿Qué? 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 Eh... ¿Hola? ¿Qué ha sido? El viaje radiante. Lo que he dicho antes, la imagen esa. No te preocupes, Master. Voy a cuidar a la cifra de la cifra de la cifra de la cifra. Bueno, da igual. No, son drogas mías. Pues en fin, chicos, lo vamos a ir dejando aquí. ¿Este mundo cuál es? Castillo Disney. Limpo de espacio profundo. Vale. Queda bastantes por hacer. En este caso, espero que os haya gustado este episodio. La verdad, ha sido más bien... Cinemática que otra cosa. Pero nos aclaran bastantes cosas. O sea, nos aclaran bastantes cosas de la historia. Pues como siempre digo, like favorito si es así. Y recordad que en la descripción tenéis para votar por vuestro favorito en el domingo de streaming. Así que nada. ¡Hasta luego!